La Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira de Usacau y EPS será investigada por la Superintendencia Nacional de Salud. La Supersalud anunció que ya inició una investigación administrativa sancionatoria en contra de otras 15 EPS del régimen subsidiado que operan en el territorio nacional. Estas empresas prestadoras de salud tienen deudas con la Red Prestadora de Servicios de Salud. A junio de 2013 ya alcanzaron la suma de hasta 1 billón 126 mil millones de pesos según el informe. Las 16 EPS investigadas tienen cubrimiento en 33 departamentos del país y aseguran aproximadamente 12 millones 600 mil colombianos en el territorio nacional. En la lista de las EPS afectadas con esta medida se encuentran Caprecon, Ensanar, Selva Salud, Ecots, Asociación Indígena del Cauca, Ambut, Pijaos, Capital Salud, Confanariño, Cafán, Anas, Guayú, Etsy, Confama, Comparta, Confacor y Salud Cóndor.